Tres hermanas ancianas, 94, 96, 98 años y viven juntas. Hay una que se está bañando, se seca. Cuando sale de la bañera tiene un pie adentro y uno afuera. Y dice, ven acá, yo estaba entrando o saliendo de la bañera. Dice, Julia, yo estaba entrando o saliendo de la bañera. Dice, ya voy, voy a ver. Y entonces va subiendo la escalera. Ya voy. Y a mitad de la escalera dice, yo estaba subiendo o bajando. Dice, Antonia, yo estaba subiendo o bajando. Dice la otra, concho, esta dos hermanas mías así tan mala. Ojalá yo nunca ponerme así y toco madera. Dice, ya va, ¿quién es? Dice, ya va, ¿quién es? Dice, ya va, ¿quién es?